En este país tan rico Aprendimos a luchar Que en este país tan rico Aprendimos a luchar Yo vengo del Imperial De Cochela y San Joaquín A pelear con los rancheros Y pa' darles ya su fin A pelear con los rancheros Y pa' darles ya su fin La guitarra campesina La guitarra campesina La guitarra campesina En huelga se levantó Mantenemos la nación Y siempre los tratan mal Cuando llegue el día de pago Quedamos todos igual Cuando llegue el día de pago Quedamos todos igual Este pueblo es olvidado En la ley de esta nación Nuestra gente en el solazo Los ricos en su mansión Nuestra gente en el solazo Los ricos en su mansión La guitarra campesina La guitarra campesina La guitarra campesina En huelga se levantó Cuando pidieron justicia En camiones los echaron Y todos gritando Y todos gritando huelga Al bote todos llegaron Y todos gritando huelga Al bote todos llegaron En esta línea de guardia No me salgo mi hermano Hasta que ya me respeten Como a un ser humano Hasta que ya me respeten Como a un ser humano La guitarra campesina La guitarra campesina La guitarra campesina En huelga se levantó ¡Vamos!